Creías que saltar cuerda era solo cuestión de ritmo Te fuiste de aquí a un pueblo perfecto y aburrido Sin querer queriendo te cortaste la mano Preparando sangría y pudimos ver el color de tu sangre Y ahora ves tus fotos de niña con un grado de ajenidad Sin querer queriendo te pisaste la mano Con la tapa del álbum y el beso de quien fuiste Tú le rompiste el corazón y lo pegaste otra vez Solo para quejarte de lo frágil que se ve Te fuiste de aquí a un pueblo perfecto y lo pegaste otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 Y en la intensidad del rostro Es que se crece el llanto Mientras pones resistencia Yo respeto mi quebranto Y hay borde de una piscina Que es potricas sobre ti Pero no ando de paseo Con mi novia en mi carro Y en la intensidad del rostro Se crece el llanto Al borde de una piscina Se escapó tu triste gato Tú me rompiste el corazón Y lo pegaste otra vez Solo para quejarte De las grietas que le ves Tú me rompiste el corazón Tú me rompiste el corazón Porque te gusta maltratarte Con lo frágil que me ves Tú me rompiste el corazón Tú me rompiste el corazón